¡Fuera! ¡Fuera! Porque es interesante desencontrarse porque aprendes mucho a la hora de lograr el contrato así que durante todo ese proceso aprendes un montón así que para todos los desencontrados y los desencontrados tenemos aquí a alguien que nos va a dedicar la introducción desde Venado Puerto Argentina que no entra luego como ves en el piano ¡Fuera! 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 El caos del peón, el peón, el peón, el peón, el peón, el peón No hay señal, ni suelenites ni de tus astros Cuando yo desculpo, cuando yo pierdo tu rastro No hay que perder tus pasos, sea parte de mi rutina Que en el suelo sonríe, al menos de tu actividad Mi, aquí en la cruz, las ni la una Para la, para, 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 para Cuando yo desculpo, cuando yo desculpo, cuando yo desculpo Que en el suelo es como un de tus astros Voy a su ... y 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